Los finalistas serán anunciados el 22 de enero y Netflix ha invertido alto para quebrar el voto tradicional será Yalitza Aparicio nominada al Oscar aprovechando la avalancha de Roma? Foto, Esperanto Filmog, Participant Media, Netflix Muchos de los aproximadamente 6.000 miembros de la Academia del Número Total se mantiene en secreto se han opuesto en los últimos años a que las películas sean vistas en privado o por suscripción, en plataformas como Amazon o Netflix, antes o al mismo tiempo que se estrenan en el cine. Para los miembros tradicionales, proyectar en la gran pantalla sigue siendo un arte y un protocolo, incluyendo los empleos que generan las salas de cine. Más allá de la taquilla, este año Netflix aspira a cambiar la historia, a través de la película mexicana, Roma, estrenada en cines y por suscripción, y para cuya promoción ha invertido sustanciosamente buscando nominaciones y premios. Hace casi una semana, el 14 de enero, cerraron las votaciones de la primera ronda del Oscar, en la que los miembros, divididos en diferentes comités según su experticia, escogen varios nombres que, a su parecer, deben ser finalistas como, lo mejor del año. De esos resultados salen los nominados, a ser anunciados el próximo martes, de cara a la gala del 24 de febrero. En nueve categorías los comités ya han anunciado semifinalistas, en las otras, aunque en teoría aún todas las opciones tienen vida, a estas alturas ya las tendencias han ido reduciendo el margen para las sorpresas a menos de 20%, según diversas variables que se combinan, lógicas y emocionales. Lo merezcan o no, estos son los nombres que más suenan para ser escuchados en las categorías más apetecidas cuando se anuncien las nominaciones al Oscar 2019. El quinto puesto se lo pelean las británicas Emily Blunt y Rosa Mundpique y la mexicana Yalicha Aparicio, tendría más chance como actriz de reparto. Una merecida sorpresa aquí sería Karei Mulligan o la niña Elsie Fisher, mientras Viola Davis apuesta por un milagro en nombre de la diversidad. Reparto, Amy Adams, Emma Stone y Rachel Weiss lucen imbatibles. Las otras dos nominadas deberían estar entre Regina King, Emily Blunt, Margot Robbie o Claire Foy. También podría colar Selinda Cardellini, Sissi Espaseco, Lupita Nyong'o. En este rubro suele haber sorpresas y más de una vez un rol protagónico ha aterrizado aquí. Y, actor principal, Christian Bale, Rami Malek, Vigo Mortensen y Bradley Cooper lideran en el rubro más reñido del año. Para completar el quinteto debería entrar Willem Dafoe, John David Washington o Robert Redford. También tienen vida Lucas Hedges, Ethan Hawke y Brady Handro. Una de las grandes sorpresas de la temporada fue como se desinfló injustamente en su rol del primer astronauta en caminar en la luna, Neil Armstrong. Reparto, Maershala Ali, Richard D. Grant y Adam Driver son los más fuertes. Los dos cupos restantes se los pelean Timothy Chalamet, Sam Rockwell, Sam Elliot y Michael B. Jordan, Nezagados, Cabalgan, Josh Hamilton, Raúl Castillo y John C. Ray Lee. Director, Alfonso Cuarón, Bradley Cooper, Peter Farrelly, Spike Lee y Adam McKay no parecen dejar asientos libres tras haber sido nominados al Premio del Sindicato, DGA. En lista de espera, Kugler, el griego Yorgos Lanzimos y el joven de 28 años Bob Burnham, todos ellos con chance de compensar como guionistas. Guión original, AGHTH Grade, Vice, Roma, Green Book y A Quiet Place fueron las cinco historias nominadas por el Sindicato de Escritores, WGA pero The Favourite debería entrar al Oscar. También podrían sorprender Bohemian Rhapsody of First Reformer. Adaptación, Black Clansman, Black Panther, Thank You Ever For Heave Me, If Bill Street could talk to A Star Is Born. Película del Año, Vice, Roma, Green Book, The Favourite A Star Is Born. Para completar, en segunda fila, Black Clansman, Black Panther, AGHTH Grade, Bohemian Rhapsody, A Quiet Place y, O Crazy Rich Asiangs. Esta es la única categoría donde pueden quedar nominados hasta 10 títulos, siempre con un mínimo de 5. Cinta animada, Incredibles 2, Isle of Dogs, Ralph Brace, The Internet y Spider-Man. Into the Spider-Verse son las más fuertes. El 5-Tú puesto debería ser para Ruben Brandt, The Grinch o Mirai. El año pasado esta categoría aumentó sustancialmente el número de habilitados para votar, siempre y cuando asistan a las proyecciones. Lengua extranjera, este comité es uno de los más serios de la academia y al ser pocos los votantes las sorpresas tienen más posibilidad. De las nueve semifinalistas ya anunciadas, seguramente sobrevivirían Soplifters, Japón, Capernaum, Líbano, Cold War, Polonia y, por supuesto, Roma, México. La 5-Tá es casi cuestión de suerte. De quedar de Guilty, Dinamarca, sería una de las películas más originales alguna vez nominadas, mientras Suramérica apuesta por pájaros de verano, Colombia, aunque no es común que avancen dos películas del mismo idioma y región geográfica. La lista oficial de las nueve categorías cuyos comités ya han anunciado semifinalistas puede consultarse aquí. Punto. Andrés Correa Guatarazma es corresponsal y dramaturgo venezolano residenciado en Nueva York, miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y de Dramatist Guild of America. ¡Suscríbete al canal!